Decidete, ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Vuelo yo, con que me mítes No dudes más, dime lo que sientes Y yo, no sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta Tu mejor sonrisa, es para él Me sorprendo las miradas Según ti, no pasa nada Pero he notado, que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez, te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Que un amigo del alma Soy un amigo del alma Hoy he perdido un amor Hoy he perdido un amor Porque los dos me engañan Me pregunto si estarás sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará Me pregunto dónde está Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas ya no quiero saber Y de rosas ya no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Te necesito Una lágrima no va a estar para que yo te perdone. Te robaste mi alma, tú te llevaste todo, y ahora vienes a mí, pero sin nada. Te lo pido, por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí. Ten compasión, ya no me busques, tú no me amas y yo, cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte y quedarme siempre juntito a ti. Te lo pido, por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí. Ten compasión, ya no me busques, tú no me amas y yo, cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte y quedarme siempre juntito a ti. Una lágrima no va a estar. De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez, por tu forma de ser. Por tus ojos de miel, por tu cara de ángel. Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo. Cuando por mi culpa tú estás sufriendo, quiero regresar atrás. Me arrepiento, me arrepiento, y el dolor que te causo, lo siento yo. Eres un sueño brillo. Eres mi alegría. Eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar. Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. No he podido olvidar tu amor, he tratado de no recordarte nunca más. Pero tú, me robas la calma. Y es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti. He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor. Reconozco, te extraño. Qué difícil aceptarte, tú ya no eres mía. Si algún día pensaras en mí, sólo llámame. Yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras. Si algún día pensaras en mí, y quisieras regresar. Yo pagaría con mi vida, para que no sufrieras. Es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en ti. He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor. Reconozco, te extraño. No hay difícil aceptarte, tú ya no eres mía. No hay difícil aceptarte, tú ya no eres mía. Solo llámame, yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí, y quisieras regresar Yo mataría con mi vida, para que no sufrieras Esos que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí Es a mí lo que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Reconozco, extraño, que difícil aceptar que tú ya no eres mía Es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí Reconozco, extraño, que difícil aceptar que tú ya no eres mía Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Gracias por ver el video Eras todo para mí, pero te dejé partir Y hoy me arrepiento A todos digo que sin ti soy feliz Pero no, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar que fui yo ¿Quién provocó nuestra separación? La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta no Solo sé que duele La verdad es que te extraño Y no me pido la razón Y no me pido la razón Y no me pido la razón Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón Yo le digo a mi corazón Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón Y no me pidas una explicación No tengo la respuesta no Solo sé que duele Solo sé que duele Que duele produ Audit Y no me pidas una explicación La verdad es que duele Toda呢 Y no me pidas una explicación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que te extraño cada día más. No dejo de pensar en ti, mi amor. Que te extraño cada día más. Y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. No quiero ser de ti, solo un amigo más. No dejo de pensar en ti, mi amor. Te extraño cada día más. Y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. No quiero ser de ti, solo un amigo más. No quiero ser de ti. 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 No quiero ser de ti, solo un amigo más. No quiero ser de ti. No quiero ser de ti, solo un amigo más. que antes fuera, y yo siempre digo, que no pasa nada, que ya te olvidé, que ya te olvidé, y que para mí, no vales nada, pero ya no puedo más, voy a gritar lo fuerte, que no sepa la gente, no te puedo olvidar, y es que ya no puedo más, quiero gritar lo fuerte, ya no lo puedo negar, mi corazón te quiere. Pero ya no puedo más, voy a gritar lo fuerte, que no sepa la gente, no te puedo olvidar, y es que ya no puedo más, quiero gritar lo fuerte, ya no lo puedo negar, mi corazón te quiere, mi corazón te quiere. ¡Gracias! Cuántas veces, estando conmigo, diciendo te quiero, pensabas en él, y tantas veces, diciendo cariño, jugabas conmigo, y yo sin saber. Hoy, quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor. No, voy a olvidarte, no sabes bien, que no podría, pero tú, pero tú. Repete con él, repete con él, repete con él, y no vuelvas más. Tantas veces, diciendo cariño, jugabas conmigo, y yo sin saber. Hoy, quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor. Hoy, voy a olvidarte, voy a olvidarte, no sabes bien, que no podría, pero tú, pero tú. Vete con él, vete con él, vete con él, y no vuelvas más. Y no vuelvas más. Y no vuelvas más. Vete con él, 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 v No, ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, por ti mi alma superé Y tú eres la razón de mis noches tristes Te quiero mi amor, no renunciaré No renunciaré a vivir sin ti Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Que perdones ya el pasado cuando yo Te hice mal, te hice mal Porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba Porque te hice mal, no merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal, te hice mal Porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba Porque te hice mal, porque te hice mal Porque te hice mal, no merezco nada de ti Porque ni con mi vida Porque ni con mi vida Pagaría Pagaría Tus lágrimas por mí Porque te hice mal, no merezco nada de ti Porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba Porque te hice mal, no merezco nada de ti Porque te hice mal, no merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Pagaría Tus lágrimas por mí Pagaría 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 Siempre el fin es mi soledad amarga Y mi vida triste cada vez más Y un gran vacío hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz De mi corazón Cansado de buscar amor amara Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre a mí me olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Corre que mi vida eres tú Es mi soledad Amarga y mi vida triste cada vez más Y un gran vacío hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar amor amara Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solo tú fuiste capaz Y solo tú fuiste capaz He tenido en mi vida Y solo tú fuiste capaz 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 Entrevuela a mí me quería y yo como siempre, amor les fingía quién te crees que eres. A mí me preguntó qué engañas y mientes como ninguno. Mi alma reclama, reclama con llanto. Porque si tenía amor, porque si yo era el mejor, hoy estaba solo, solo, solo. No tenía nada, nada, nada. Hasta hoy comprendo que todo se paga. Hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo. Música Hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo. De soledad, de soledad, está muriendo. Música Música Como te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño. Tú no me quisiste más, sabiendo que sin ti no sé vivir. Tú no me quisiste más, solo dijiste adiós y te marchaste. Música Como te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más. Amor, te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más. Amor, regresa. Amor, regresa. Amor, regresa. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero. Como ha cambiado mi vida desde que tú no estás. Ayer, una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar. Ahora, una pena y un amargo llanto que no puedo callar. Te extraño, te extrañas tanto abrazarte. Abrazarte fuerte como siempre lo hacía, como tú siempre me lo pedías. Quisiera sentir tu cara en mi pecho y acariciar tu pelo. Cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito. Oh, Dios, cuánto te necesito. Pero tú ya no estás conmigo. Cierro mis ojos y me doy cuenta que ya nada es igual. Ahora, tal vez tú no me amas y yo te amo cada vez más. Como te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto que ya no puedo más. ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti, mi amor. Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto que ya no puedo más. Amor, regreso. Te quiero solo a ti, mi amor. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Como te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño No hay veces que paso tantos días sin escuchar tu voz Y te empiezo a extrañar, será que de ti me empiezo a enamorar Se conocido tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreve a besar tus labios, a abrazarte fuerte Y tú me correspondías, es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Y recibo tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreve a besar tus labios, a abrazarte fuerte Y tú me correspondías, es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta, creo que si es el amor Pues con solo escucharte, yo me siento tan bien Como ansío mirarte y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo ¡Gracias! ¡Gracias! Triste me encuentro Pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel Y él no soy yo Que coraje no soy Conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti Dile que fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti No me siento feliz y es por eso que hoy Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Ha sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy Te he regresado a ti ¿Quién me fue por soledad? Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste Me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abráceme 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 Cuídate Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Y es que te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Déjame estar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos de más Adiós amor Nunca seré Nunca seré No quiero verte No quiero verte Que los tuyos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción a tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tu siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que te junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tu siempre tendremos razón Hay amor No te extraño Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejándote quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No te he dejado sin odiar No te he dejado sin odiar No te he dejado sin odiar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No he podido La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 tú me pudieras amar, ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar, pero como te olvido si cada día te quiero más y más y más. Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor, entonces ahí estaré yo. Música Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar, ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar. Música Pero, como te olvido si cada día te quiero más y más y más. Música 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 Quisiera yo saber quién hace el vino, pa' hacer lo que se tome todo el que haga. Música 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 Por esa magia de tu mirada yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré, tú siempre serás La mujer que soñé, que soñé No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se sumó Lo que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas No vuelvas Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas No vuelvas Si un día lloré por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas No vuelvas Si un día lloré por tu amor Si un día lloré por tu amor Si un día lloré por tu amor Una guitarra lloré por tu amor Un amigo canta Una triste canción Él no sabe la pena Que llevo en el alma Por culpa de un mal amor Si un día lloré por tu amor Juraba me quería Y de repente un día Resultó que no Nada quiso saber De aquello que una vez Fuera su vida No le importó Creo que se le olvidó Que él me quería Esa guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo dolor En silencio me voy La gente me mira Y una falsa sonrisa Les dedico yo Y la guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo dolor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No, no le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore No, no le guardo rencor No, no le guardo rencor No, no le guardo rencor En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Ella me traicionó, no le guardo rencor, que Dios la perdone Aunque mi corazón siempre le llore, aunque mi corazón Siempre le llore, que ella no toque en canciones Que ella no llore en guitarras Nuestros ojos preciosos motivaron mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero saber que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Con mi amor, tu cariño Tu todo, tu todo, han llenado mi vida De felicidad De felicidad De esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy de mi corazón Hoy de mi corazón Sin ti Moriría Esa ternura en tu mirada Habló en tu mirada Habló sin decir palabras Moriría Hoy de mi corazón Moriría Moriría abajar Música Un cariño que no era mío, caricias que no eran de amor, palabras que no eran sinceras. Todo una mentira fue, pobre tonto que te ofrecía, lo poco que él tenía, pobre tonto que te ofrecía, solo su vida. La casita que juntos soñamos ya no será, ay hasta pena me da. Tú te reías de mí y yo ilusionado, pobre tonto enamorado. Música Música Sin querer caminé al lugarcito aquel donde yo te veía. Música 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 Cuando por celos que mi alma estaba sintiendo, Música Yo logré solo que tú te fueras de mi lado. Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme. Música Ahora vuelvo a arrepentir de haberte ofendido. Música Mi gran amor recuerda que me amaste, no puedes decir que olvidaste aquello que fuera el cielo de nuestro amor. Música Si tú y yo nunca hemos terminado, por qué borrar el pasado, vendamos hacia adelante con nuestro amor. Y que volverás, yo lo quiero así, que tú vivirás solo para mí. No me niegues, no todo tu querer, vuelve a mí otra vez. Música 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 Pasan los días y tú no quieres ni verme. Música Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido. Música Mi gran amor recuerda que me amaste, no puedes decir que olvidaste aquello que fuera el cielo de nuestro amor. Música Si tú y yo nunca hemos terminado, por qué borrar el pasado, vendamos hacia adelante con nuestro amor. Música Y que volverás, yo lo quiero así, que tú vivirás solo para mí, no me niegues, no todo tu querer, vuelve a mí otra vez. Música 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 Échale sentimiento a Gustavo Definitivamente ya tu amor No me interesa No sé cuál sea el motivo Solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja El abrazarte Y cuando beso tu boca Mi corazón por ti no lo dejé ¿Qué me hiciste? Para que no te quiera ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón Pero fue la razón Pregunta ¿Qué me hiciste? Para que no te quieras ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor Para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero qué le voy a hacer Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar ¿Qué me hiciste? Gracias por ver el video ¿Qué me hiciste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!